hola hola espero que estés súper súper bien hoy vamos a hacer un corsaje botón o botonier según como tú le digas este es para padrinos de 15 años para bodas para chambelanes y para graduaciones vamos a hacerlo estos son los materiales y vamos al paso a paso para hacer nuestro bonito botonero lo primero que vamos a necesitar para comenzar a hacerlo van a ser tres florecitas las florecitas las puedes conseguir en una tienda de bisutería o una librería y luego vamos a comenzar a enrollar los alambros de las florecitas en la parte de abajo y vamos a acomodar bien a que nos queden las dos iguales blancas y la flor color vino que quede más alta porque es la que va a ir al centro y después vamos a acomodar y nos va a quedar como ramito ya que las hemos enrollado bien de la parte de abajo comenzaremos a darle forma para que nos quede como ramito y ya después vamos a echar silicón líquido también puede ser caliente es más fácil pero hay que tener mucho más cuidado para no quemarse luego vamos a necesitar un listón y vamos a comenzar a enrollar para tapar cualquier imperfección que nos quede en la parte del alambrito por si lo que debemos dejar larguito para colocarle alguna decoración más en este caso yo si lo deje largo y después vamos a echar silicón y vamos a pegar bien en la parte de arriba para que no se nos vea ninguna imperfección lo pegamos de la parte de atrás para que no nos quede ninguna imperfección luego que ya hemos terminado de pegar el listón en la parte de abajo del alambrito comenzaremos a hacer nuestro lacito para la parte de abajo de nuestro corsaje vamos a necesitar un listón y luego vamos a echar silicón y doblamos una parte para haciendo nuestro lacito y luego doblamos a la mitad para hacer la segunda parte y que nos queden iguales recortamos la parte sobrante de el listón y así nos quedan las dos partes del listón iguales y así ahora vamos a proceder a pegar una decoración en el centro de nuestro lacito esta decoración ya depende del gusto tuyo este puede ser piedrería o una decoración como la que yo estoy colocando o puede ser otra florecita más pequeña brillitos otra chunguita más pequeña de color dorado plateado en fin yo solo te doy la idea y tú puedes usar tu imaginación y crear o quitar o poner más decoraciones según tu gusto ya que hemos terminado de colocar todas las decoraciones en nuestro corsaje o botón o botonear según como tú lo digas vamos a acomodar bien para que nos quede como un ramito mira qué bonito nos quedó nos falta solamente pegarle el ganchito prendedor o pasador según como le digan en tu país y según lo que aparece en el vídeo todo esto se puede usar este lo que vamos en la parte de atrás o solo lo colocamos así y luego eso nos va a ayudar a aprenderlo en el saco o la camisa un traje o en lo que tú vayas a usar así de bonito nos quedó ya nuestro botonero botonero cortaje o botón y mira qué bonito ha quedado muy fácil de hacer y súper súper económico suscríbete activa la campanita de notificaciones dale like y gracias por ver el vídeo no olvides suscribirte si aún no lo estás y si te gustó este vídeo regálame un gran like y muchas bendiciones bye 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 chau